El presidente de la Cámara de Comercio en Bluefields manifestó que hay una gran preocupación por el desorden que impera en el comercio local, donde muchos vendedores ambulantes se ubican en las áreas que son útiles para peatones. La Cámara de Comercio pidió una reunión con el alcalde, con la DGI, con el Ministerio del Trabajo, con el INSS. Prácticamente el comercio informal se ha tomado casi todas las aceras de Bluefield. Yo le decía al alcalde que este es un problema de la alcaldía porque sus mismos funcionarios son los que avalan este tipo de negocios ya que ellos vienen y sencillamente por estar parqueados y les cobran un impuesto. Entonces eso ya los hace legales a ellos automáticamente y después cuesta quitarlo. En la alcaldía de Bluefields existe una ordenanza municipal que regula diferentes sectores sociales. Sin embargo, esta no tiene validación ni efecto. Este comercio que está ingresando es una competencia desleal hacia nosotros porque nosotros estamos pagando todos los requisitos que nos piden las diferentes instituciones y nos hemos dado cuenta que algunos negocios no están pagando ni INSS, ni INATEC, ni mucho menos el salario mínimo. Por otro lado, el comercio establecido en locales que pagan sus impuestos hace varios años afirman que los costos y obligaciones no son los mismos en relación a los vendedores ambulantes, quienes ocupan las áreas verdes. Asimismo, reportan que las ventas cada día están más lentas y bajas. No, no está bien. Las ventas no están bien. Hay días que se van bajo, bajo. Sin nada, sin nada. No, pero está bajo. El mes de febrero está bajo. Lo que pasa es que a veces nosotros no podemos pensar en el comerciante por el pago de matrícula. Ahorita, ahorita poco se está vendiendo. La economía seguro está bajo. Bueno, siempre este mes es el que se pone más lenta la venta. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.